Yo soy de esas personas a las que puedes llamar de las más populares de la escuela. A mis 17 aún no he tenido novio. Hola. Nos vamos a pasar increíble a Puerto Vallarta. Ay, ya sé, amiga, va a estar increíble. Oye, ¿sí voy a Leonardo? Obviamente. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Mire, ¿no crees que estaba un poco grande para ti? Mira, a ti ya me has tocado juntos. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Ahora sí te vas a dar cuenta de todo lo que te has perdido este tiempo. Y es que no lo puedo evitar. Le gusta a todos. Hola, princesa. Qué lindo. Ay, mira quién viene. ¿Quién? Mi novia. No sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que Leonardo tiene novia. Algún defecto tiene que tener esta desgraciada, ¿no? Yo qué sé, que se le poncho un implante. Tengo el plan perfecto para eliminar a Susana. No te tardas pensando en... Ahora sí me voy a ir directito al infierno. En la guerra y en el amor todo se va a reír. Es válido, ¿no? Sí, Vierta. Gracias. Perdón, ¿me permite su identificación, por favor? Son súper tragaños, ¿verdad? Usted es enriqueta menos. Treinta años. No se me nota, ¿verdad? Es epidémico, ilógico. Besas para matarte, juegas para condenar mi cuerpo. Es tánico. Ay, es que velo. Está como que muy desnutrido, ¿no? No, no seas tonta. Obviamente no. Está desmitigado. Está como quiere. ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video.